Acá te puedo hablar Me siento fuerte para descansar Ya no te veo igual que antes Tu alma tiene ahora partes inquietantes No tengo nada para darte acá Es que el invierno ya ha cerrado estar Puede vernos otra vez en el mismo lugar Todo en la que viene la matina Todo en la que viene la matina Tranquilamente flotas en mi alma Mientras yo creo que no sueño nada Y es esa construcción multicolor La que disipará la niebla La que disipará la niebla matina La que viene la 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 matina Gracias por ver el video.